qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos voy a aclarar desde el inicio este vídeo es viejito viejito busqué uno bien viejito así es que lo que van a ver aquí no está en venta no está disponible porque sólo lo quiero usar como he dicho en otros vídeos de referencia mientras hablo de temas que ahí me preguntan mucho ya tenía rato de no hacer este tipo de temas lo que sí le voy a decir de que las razas que miran acá si están en varias de las ganaderías que nosotros proyectamos aquí en el canal el salvador en el campo así es que cualquier cosa siempre digo llámenme al más 503 78 15 39 17 y primero agradecerles porque un vídeo aunque sea chiquitito pero ustedes lo hicieron bien popular en los shorts no sé si lo vieron los que también ven estos vídeos largos pero es sobre una familia de pitbulls que subí y generó todo tipo de opiniones algunos quieren saber dónde están pues es de honduras de honduras verdad y otros dicen si lo pueden encargar otros los preguntan por el precio y ahí estamos agradeciendo incluso hay quienes dicen que que no verdad que no les gusta eso porque son perros de que los entrenan y después los usan para pelear pero bueno sólo les agradezco que si tuvo muchas vistas ese vídeo y agradezco bastante y también quiero usar este medio para algunas peticiones un amigo de guatemala dice que anda buscando una raza yer hall es decir una combinación de jersey y holstein así es que si entre ustedes hay alguien que tenga yer hall a saber para hacer el conecta y con el amigo repito estas imágenes no son para hacer la disposición algún ejemplar de estos porque son ya bastante de archivo son del año 2023 de hecho son más de un año así es que no se me vayan a confundir y por eso lo aclaro para que no haya malas interpretaciones muy bien repito ando buscando un yer hall y vamos a ver aquí estoy buscando en los comentarios hay amigos que preguntan sobre la eficacia de la fertilización in vitro que muchos ejemplares que a veces hemos proyectado acá han sido producto de la fertilización in vitro vamos a ver si hacemos un reportaje al respecto y por supuesto hay quienes les les parece caro algunos algunos animales que hemos subido porque déjenme decirles aunque a veces me regañan porque no digo precios en algunos vídeos porque no lo sé pero en algunos pequeñitos que subo shorts se llaman verdad así tipo tiktok que salen ahí si pongo por ejemplo hace poco puse un toro jersey de dos años de dos mil cien que está pidiendo el dueño y bueno está en la hay comentarios como que está muy caro y bueno ahí y yo les agradezco los comentarios no lo voy a repetir así es que ahí están verdad y hay amigos que por ejemplo de honduras me llama la atención un comentario que hace un amigo dice que él siente que es más barato el ganado en el salvador que en honduras así es que usted amigo si nos está viendo puede llamarnos al más 503 78 15 39 17 porque ahí está usted haciendo algunas preguntas sobre algún protocolo ahí vamos a tratar de aclarar las dudas como hemos dicho a quienes me piden detalles que hay animales como este miren el hijo del gran zanzao que son resistentes al que son resistentes al clima cálido me dice un amigo que clima a cuántos metros sobre el nivel del mal está la fin si son animales estabulados en y estabulados por si tiene razón tenemos que dar todos esos detalles pero ahí está verdad muy bien los que me piden número vamos a ver si les podemos contestar porque si son bastantes otros les han gustado los ejemplares y razones por las que se venden ese es otro detalle que algunos dicen que sienten sospechosos comprar porque dicen me están vendiendo lo que no sirve porque lo que sirve nadie lo va a vender no siempre es el caso verdad no digo que no exista esa práctica porque también no hay que mentir pero en los casos que hemos sabido a veces por ejemplo una ganadería tiene un acto y su capacidad de digamos de 10 animales de repente van a tener sobrepoblación de 15 por ejemplo entonces lo que hacen ellos es pues esos cinco que sobran venderlos o darle salida de otros de los otros 10 que ya tenía pero no porque no sirvan sino porque la idea es mantener siempre la población que alguien de ganado la cantidad de ganado que puedan tener en un determinado acto en el caso de los toros pues ya se ha explicado que tener dos toros y regeros y que trabajen pues es un problema así es que estaba miren qué pedazos de ubres de esa vaca y otros amigos me preguntan que si nos enojamos por los por lo a veces comentarios o críticas pues no para nada verdad todo eso sirve todo eso sirve siempre la única que yo diría pero tampoco voy a obligar verdad cada quien es dueño de lo que pone de lo que escribe pero diría que con respeto se pueden decir las cosas sin insultos pero como les digo tampoco soy yo no ustedes expresense como bien les parezca no tengo ningún problema que eso sería lo mejor pues sí pero bueno al final cada quien así es que miren que jiva que jiva que buenos ejemplares la verdad que cuando veo estos archivos digo que qué bonitos ejemplares hay no sé por qué quien me dice que en el salvador no hay buen ganado todo estos son del salvador aquí están y si de repente dicen no es que ahí ese no es animal bueno yo lo veo yo no soy experto pero pero yo al menos a mi vista resultan muy muy bonitos siguiendo aquí sus comentarios algunos nos retan a que cuando hablemos de ordeño que digamos la cantidad de led de leche y pues está bien a otro les parece caro a otros dicen que hay que comprobar la genética para ver si es cierto lo que se dice y bueno la verdad que como les digo todos tienen derecho a dar su opinión y bueno esto si lo quiero decir a veces damos números telefónicos y nos dicen pero no me contestan una que les digo es sin insistir o si no me lo hacen saber por favor para ver qué pasa y porque puede que de repente también haya dado mal un número y así no nos hemos quedado mal a nadie vaya amigos entonces ya para ir concluyendo número uno trate de ir contestando algunos de sus comentarios agradeciendo que les guste en nuestro contenido estoy en busca de la de ganado yer hol para un amigo de guatemala agradezco los comentarios que ustedes nos hacen vamos a tratar de de ser específicos como nos sugieren en algunos comentarios para algunos animales y todo lo demás que está implicado sólo me resta decir gracias por vernos y ya vamos a ponerles algún catálogo de animales que que sí están disponibles i i